Música Estamos ilusionados y sobre todo muy contentos porque para nosotros ya es un premio estas nominaciones. Yo creo que se hayan podido entre miles y miles de discos elegir el Chit Corea dirigido por Josep Vicenzo. Yo creo que es un premio en sí. Y por supuesto esto es un éxito de todos porque hace unos años no teníamos una marca musical propia desde el punto de vista de la creación del mundo sinfónico y hoy en día la tenemos. Es una marca ya respetada en todo el mundo y a mí la verdad que me ilusiona como músico y me ilusiona muchísimo como home d'Altea, como Alacantí. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!